este es el panorama en costanera este es el panorama de lo que hoy sucede por estos lares esto es lo que se vive eso que ven ahí es un muchacho con dos piedras una de gran tamaño para romper y otra más chica este es otro grupo que se encuentra todos, bueno autocalificados de ambientalistas pero bueno, finalmente es parte de lo que sucede aquí no sabemos bien hay que terapolos Statista del Áf Colecoo la garganta es parte de la prescripción